¿Qué dice mi raza? ¿Cómo andamos? ¿Y los adornan con? Pues doctora de sandía de aquí de Elvarado, miren nomás este pinche ¿Qué dice mi raza? ¿Cómo andamos? Los saluda su amigo Pitín del canal Los Castillo El día de hoy es 15 de mayo, día grande, día de fiesta en honor a San Isidro Labrador Aquí en Elvarado, en nuestro pueblo Y el día de hoy vamos a grabar un video de lo que es, como lo que se celebra, como se celebra todo el día Yo ahorita vine a Casimiro, mandado y ya voy para Elvarado Y te voy a llegar ahí con mi papá a ver como anda, él anda arreglando Ya también creo que es un tractor para desfilar Hoy se hace un desfile, una peregrinación grande donde desfilan La gente saca sus caballos, sus tractores, sus camionetas a bendecir ¿Para qué? Pues para tener una buena cosecha y un buen temporal que entra ahora con las lluvias Entonces este, ahorita voy para allá Mi carnal este, Manuel, viene de allá de la tierra de su señora Por el lado de Amistlán, por aquel lado de La Laja creo que se llama Este, por allá viene él Y ahí viene también en chinga porque Pues acuérdense que hoy tenemos el torneo de caballos bailadores El concurso pues, que más que nada es una competencia entre amigos Y este, mi carnal Toño ya anda por allá acomodando todo el asunto Ese de los caballos, ahorita andan ahí organizando ellos para la comida Pero ahorita en un ratito más ahí los voy a ver si Dios quiere Y este, y ya para grabarles juntos todos, ¿va? Entonces este, pues saludos a todos Y este, esperamos que les guste este video Y vean las tradiciones que tenemos aquí en Elvarado, Jalisco Y saludos para toda la gente de Estados Unidos Para todos los hijos ausentes Y también sobre todo para una Una muy fiel seguidora de nosotros de aquí del rancho Diamantina, este, Rodríguez para Para su hermana Elvia Saludos Elvia para todos ustedes Este, seguidores de nosotros Y pues agradecerles Todo el apoyo que nos brindan Me voy llegando a la casa Con mi papá Y ahí está ya mi papá Alistando el tractor Para la peregrinación del día de hoy Este, algo que Pues aquí en el pueblo es Una tradición ya Y es algo que ya se quedó Y ahí anda, miren La gente Adorna sus Maquinaria Sus tractores Sus remolques Sus caballos Todo Para Presentarles a San Isidro Y mírenlo Ahí anda Y los adornan con Con milpas Con Cañas Con todo Más al recinto Ahí van a ver Más tractores así Que dice mi gente Pues aquí andamos ya Ultimando detalles Hoy 15 de mayo Aquí en En Lo Arado Jalisco Pues hoy es la La fiesta grande De la De la iglesia Del Santo Patrono San Isidro Y pues aquí ya estamos Acomodando todo Ahí está el escenario Está el sonido Y aquí está El entarimado ya Para Donde van a bailar Los caballos En su Demostración Así Convivencia Aquí con todas las cuadras Que vienen Pues ahí ya tenemos Muchas cuadras Ya que nos han Confirmado Y pues aquí andamos Aquí estamos en el casino Y anda mi carnal Toñón Está listando Todo para comida Aquí estamos mi rafa Alistando todo Para la comida Donde se les va a invitar Una Una comida A las personas Que nos visitan A todos los invitados A las cuadras Que vienen de fuera Se les organizó Una comida Para que Descansen un rato Ustedes tienen una cervecita Para que estén listos Para lo que es La peregrinación Y pues la exhibición De caballos Más de una noche Para que estén listos Mi raza Saludos Ahí está A ver si está acomodando Ya todo el mueble Ey bueno Vamos a ver Aquí Vamos a ver si está acomodando ¡Gracias! 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 54 15 comienzan los tractores de la empresa los madera de la hora de una empresa muy grande que siembra con grandes cantidades de sandías y empieza su tractocito vamos a ver todos los que nos traen ellos y vamos a mostrar toda la cantidad de tractores que ellos son los que manejan y otros más que estoy seguro que dejan en la empresa guardado verdad estamos hoy se celebra 15 de mayo el día de la fiesta patronal aquí en lo harado también es un desfile muy grande es el patrón de los agricultores por eso es que el día de hoy todas las empresas de aquí del pueblo sacan su maquinaria a bendecir porque el padre los bendice para que el siguiente año es una buena temporada entonces están viendo muchas danzas y ahorita están abriendo los tractores del amigo héctor madera penal madera de la empresa los madera entonces ahí estamos mi gente y ahora ya Ahí viene el famoso Kilo El famoso Kilo del Varado Tira, tira, tira Tira la cama, tira, para que te hagas famoso Sí, sí, el más guapo del Varado Ahí va, la tira Aquí comienzan los encaminados Es un 6110 Aquí termina la empresa Los que mandó este año Yo creo que mandó Una tercia parte de los tractores Que mueven y que manejan Pero lo chiste es participar Es un tractor El Pedregal se llama El tractor que viene aquí es 6403 Es de la empresa Forrajes Gradilla Una empresa que se dedica A hacer fórmulas para engorda Y cansa animales Lecheros Toros de reparo, etc. Y el atrás Es la empresa El Tapatío Donde fuimos a grabarles Cuando estábamos cortando elotes Ahí viene el amigo Rafa Ellos tienen un drone para rocear Que aquí se los estaremos mostrando también Estos tractores 6403 Ven muchos porque son muy codiciados Porque son muy, muy buenos Son de batalla De verdad, por eso Han salido varios aquí El amigo Rafa El Rancho Tapatío Y con su drone Estos aparatos son los Chingones ahorita para agricultura Y pues aquí comienza en este poderoso La empresa Los González Del señor Rubén González Otra empresa fuerte Productora de sandía De aquí de De Lvarado Miren nomás este pinche Tractorzón Otro pedo, eh Una chingonería Un monstruo Dejeron por ahí Y pues también nos manda Varias Varios tractores Varias cantidades de tractores Y Ahí vienen Hasta aquí van puros verdes Mi gente Cabe Este Destacar Que todos los tractores Que ustedes van Están viendo el día de hoy Todos son de aquí Del pueblo de Lvarado Son pura maquinaria De aquí del rancho Que la gente Saca a bendecirlos Entonces es pura maquinaria De aquí O sea Hay mucha maquinaria Pues a mí el amigo Rubén Aventó cuatro Y tiene aproximadamente Unos Oh ¿Para qué les digo? No me los No me los sé Pero aquí sacaban Los Yondir Falta la empresa De De Nectalí González Que este año No nos acompañaron Pero aquí viene Mi papá En su poderoso El de casa Dijeron por ahí Mi papá Como ya les comentamos Es mecánico de tractores Y gracias a Dios Toda la chamba de tractores Que ven aquí Pues Nos han favorecido Con el trabajo Ahí va Siguen los rojos Tomás y Ferguson Entre otros Ahí va el jefe Y aquí atrás Viene otro Tío de la película Hermano de mi papá Mi tío Lauro Con el que fuimos A grabar los elotes También Hubo Rancho y Tapatío Cómo no Sí Te van a estar Desacentando Este tronco De mi papá Ahí como que Está despintadillo Síguenlos Clásicos Estos troncitos Dos ochenta y cinco De la Masifergus Son una chingonería Son de los mejores Tractores que hay Por eso también Hay bastantitos Estos también Tractorcitos Está un poco despintado Creo que será Porque Lo van a sacar Casi de la agencia Y aquí vemos Un cubota Esta Serie de tractores Son nuevos En la región Y han topado Muy bien ¿Verdad que viene? Sí Están saliendo Buenos tractores Ahí viene Y atrás Ese que viene ahí También es de la empresa Tomadera Y como les comento Aquí en ese case Que viene atrás Se terminan los tractores Yo creo Sin mentir Entre todas las empresas Y todos los Agricultores Individuales Y propietarios Tomadado yo creo Que un 30% De tractores ¿Verdad? Hicieron falta Muchos tractores Hicieron falta Muchos euros Y años atrás Siempre mandan todos Pero Hoy Hoy sí nos falta A veces la falta De personal De las empresas Los obliga Pues a no mandar Todos los tractores ¿Verdad? Porque En realidad Tienen Hay empresas muy grandes Tenemos la empresa De los Madera La empresa De Rubén González Y de Nectalí González De Bartón Nectalí González No nos mandaron Hoy Pues aquí viene Una yeguada Propia Del Varado Originaria De aquí De esta localidad Tiene la yeguada Madera De los hermanos Madera Un saludo a usted Para el amigo José Madera Que radica aquí No arado Y también para el amigo Manuel Madera Desde Estados Unidos Que nos apoya Está al 100% Con nosotros ¿Verdad? Aquí vienen Estos ejemplares Una Este Pues puedo repetir Una palabra yeguada Que va iniciando Y que sigue Sigue de pie Y aquí viene El famoso Emiliano El Murcia Que le mandamos Un saludo el otro día Aquí está El cabrón Que salude Para el video Es Seguidor de nosotros Este cabrón también Y ¿Me quieren? Que bonitos animales Nos presenta aquí Esta yeguada Aquí viene El El Emiliano ¿Qué hay cabrón? Que hay Saludos para el video Que hay ¿Hasta donde el saludo? Hasta Colima Yo vivo conmigo Eso es todo Ahí estamos Aquí viene un Razer Que chulada Que chulada El aparato hacia atrás Un montón de motos Y Vamos a correr En el Granero Y atrás En el Rancho El Coronel ¿Cómo no? Aquí comienza La gente de caballo Amigos de caballo Que al frente Lleva la bandona El amigo Zamora De Rancho El Coronel Miren nomás Los caballitos Los que vamos a ver Ahorita en el En el concurso En la Exhibición de caballos Que va a ver Un momento más Caballito De Rancho El Coronel Ahí va el güero Eh Pepe Un bonito Ejemplar Y nomás Puros machos De Rancho Navegante Este video Les gustó mucho Y aquí andan Ellos participando Y aquí atrás Viene el amigo Memo Rodríguez Con sus Bonitos ejemplares Y nomás Unos caballitos Este bonito animal Este bonito becerro Amigo Memo Rodríguez Ah es una becerra Y en la becerrita Esta Continúan los caballos Señores Siempre Siempre Y así Y así No Lo que piensen Los demás Es tu belleza La frecuencia Que me trae De los copos De jugarte Para ver Que pasará ¡Veneno! 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 Y aquí atrás Para cerrar con broche de oro Como ya les comenté anteriormente Viene el amigo Josué De Yeguada, los Madera En el famoso payaso Como no, un saludo para todos ellos Aquí les vamos a finalizar este video Esperando que les haya gustado Lo que son nuestras tradiciones Las peregrinaciones de nuestro pueblo Ya miraron Cuántos tractores Cuánta gente participa Entonces, pues es algo de lo que De la tradición que tenemos aquí en el pueblo Cada 15 de mayo En honor a nuestros santos patrones Anigir un labrador La siguiente se viene, les digo mi verdad Faltaron muchos tractores, faltó mucha maquinaria Pero estuvo muy bien Estuvo muy agradable Y gracias a todos por su pedido Así es mi gente, pues Una peregrinación que ya es una tradición aquí Y en toda la región Como dicen, faltaron muchos tractores Pero al final de cuentas, pues Ahí está este El mercado Lo que es el pueblo Y lo que es el rancho Entonces, para todos los chicos ausentes Que están allá en Estados Unidos Muchos saludos Y aquí estamos Mandándoles las imágenes Para que recuerdes el rancho Así es Quiero mandar un saludo Para un buen amigo que tenemos en Estados Unidos Que pronto vamos a empezar a hacer juegos con él Para que estén pendejos de raza Un gran amigo que tenemos Saludos 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 Saludos